La vaca La misma vaca Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad No la vendo ni la cambio si me la quieren comprar No la vendo ni la cambio si me la quieren comprar La vaca La vaca La misma vaca La misma vaca Tengo un problema en el barrio cuando la vengo a chica Tengo un problema en el barrio cuando la vengo a chica La lechera de esa vaca es bien pura de verdad La lechera de esa vaca es bien pura de verdad La vaca La vaca La misma vaca La vaca La misma vaca ¡Vamos! 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 La vaca La misma vaca ¡Vamos! La vaca ¡Vamos! La vaca ¡Vamos! La misma vaca El toro de mi vecino se enamoró de mi vaca El toro de mi vecino se enamoró de mi vaca ¡Ay! Pero no se lo voy a prestar compadre señorita ¡Ven que se va a bailar! La vaca La vaca La vaca La vaca La vaca La misma vaca La vaca La vaca La vaca La misma vaca El toro de mi vecino se enamoró de mi vaca ¡Vamos! 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 Gracias.